En lo que es el área del Parque Viveros, vamos a tener ahí un circuito vacacional en la Viveros, se llama. Como ahí tenemos varias áreas que son la Casa de la Cultura, la Biblioteca, el Zoológico y la Unidad Deportiva, va a ser una semana en cada área. Vamos a empezar el 7 de julio en la Casa de la Cultura, una semana, la siguiente semana va a ser en el Zoológico, luego la siguiente semana en la Biblioteca y finalizando en la Unidad Deportiva todo lo que es deporte. Bueno, cada espacio tiene su programa y por ejemplo en la Casa de la Cultura son los talleres que vamos a estar teniendo, en las bibliotecas les van a estar contando unos cuentos interesantes, en la Estación Palabra también van a estar trabajando con la Alice en el País de las Maravillas, en las bibliotecas, bueno, es el mismo programa en todas las bibliotecas, pero son cuentos, los van a estudiar y van a tener actividades lúdicas. El Zoológico no pertenece a Cultura, pero lo involucramos, sí los invitamos a partir de este 7 de julio a todos nuestros espacios culturales y deportivos para que nos acompañen en nuestros cursos de verano. Van a estar muy divertidos, muy didácticos y bueno, aptos para todos los chiquitines de nuestra ciudad.